Que Dios les bendiga hermanos en esta tarde y gracias hermanos por venir a la iglesia en esta tarde a atender el llamado del Señor. No es el llamado del pastor, no es el llamado de los líderes, es el llamado de Dios. Amén. El que atendemos cuando venimos a la iglesia. Abra su Biblia por favor en Hechos, Hechos y el capítulo 14, Hechos en el capítulo 14 y vamos a leer de manera alternada desde el versículo, desde el versículo 8 perdón hasta el versículo 23. Hechos capítulo 14 del versículo 8 al versículo 23. Leemos de manera alternada, yo leo el primero, ustedes el segundo y nos reunimos en el 23. Si es su convicción ponerse de pie, lo puede hacer, si usted gusta quedar sentado, está bien también, no hay ningún problema. Dice así la palabra de Dios y cierto hombre de listra que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás habían dado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba a la palabra, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y diciendo, estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Y habiendo apedado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de denunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quienes habían creído. Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres y gracias por tu palabra que nos has dejado, Señor. Ahora pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, que podamos recibir exhortación, que podamos recibir ánimo, Señor, en esta tarde. Padre, en tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Gracias. Si bien no es el tema en esta tarde, pero me parece muy curioso cómo la multitud o las personas que estaban en aquella ciudad, en Listra, primero intentaban venerar a Pablo y a Bernabé, incluso a uno de ellos le pusieron Júpiter y a Pablo Mercurio, a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Y cómo intentaban venerar y ellos creían que eran dioses que habían bajado desde el espacio, no sé de dónde, pero que habían salido y que habían adoptado forma de hombres. Y entonces intentaron venerar a Pablo y a Bernabé. A Bernabé, dice, llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Y dice la palabra de Dios que ellos no querían recibir tal alabanza, ellos no querían recibir sacrificios, obviamente. Y dice que se echaron sobre la multitud y daban voces y ellos decían que no estaba bien lo que estaban haciendo, que eran hombres comunes y corrientes como todos los demás. Y como de un momento a otro de la euforia de querer venerar a Pablo y a Bernabé, a un momento después, no sé cuánto tiempo exactamente, pero a un momento después ya los habían apedreado. Y a Pablo, dice, los sacaron arrastrando de la ciudad. Y me parece muy curioso cómo podemos llegar a cambiar de opinión tan fácilmente, amén. Cómo podemos llegar a cambiar de forma de parecer tan rápidamente, pero como les digo, no es el tema en esta tarde. Lo que les quiero hablar, hermanos, es en el versículo 22, dice la palabra de Dios que confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas, que hermanos, tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Creo yo, a mi punto de vista y a mi parecer, que uno de los mayores miedos de un cristiano es ser probado. Uno de los mayores miedos de un cristiano es padecer tribulación. creo que uno de los mayores miedos de los cristianos es estar en medio de la prueba, es estar en medio del crisol donde Dios está purificando la vida de cada uno de nosotros. ya que representa o sabemos que seguramente en medio de una tribulación, en medio de una prueba, vamos a sufrir y quien en sus, en el pleno uso de sus facultades mentales le gusta sufrir. Yo creo que a nadie, ¿verdad? Creo que nos esforzamos por estar bien, creo que vivimos la vida tratando de estar bien, de sentirnos bien. Y muchas veces tenemos miedo a padecer tribulación, a padecer, a padecer pruebas o estar en medio de las pruebas, pero la palabra de Dios dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, sí, tal vez tenemos miedo de pasar tribulaciones, de pasar pruebas, de pasar aflicción en nuestras vidas, queridos hermanos, pero la palabra de Dios nos enseña que es necesario que padezcamos tribulación. Es necesario que padezcamos, que padezcamos o que estemos en medio de la prueba, en medio de la tribulación. ¿Y por qué Dios quiso que fueran necesarias las pruebas o las tribulaciones en la vida de los cristianos? La palabra de Dios dice en Juan 16, 33, si son tan amables hermanos de acompañarme allá, Juan 16, 33, si usted trae su Biblia, mueva su Biblia, no se confíe de la pantalla, amén. San Juan 16, 33, San Juan 16, 33, ¿por qué es necesario o por qué las pruebas, por qué Dios quiso que pasáramos por pruebas, por qué Dios quiso que pasáramos por tribulaciones? ¿Acaso Dios se complace en estarnos atribulando o en estarnos probando? Yo creo que no se complace Dios, yo creo que a Dios le duele vernos en sufrimiento, pero es muchas veces lo que necesitamos. ¿Por qué, queridos hermanos? Miren lo que dice el 16, 33, Juan 16, 33, dice así la palabra de Dios, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice en el mundo tendréis aflicción, pero confían, yo he vencido al mundo. La primera cosa hermanos por la cual es necesaria la tribulación y las pruebas en nuestras vidas es porque pone a prueba nuestra paz en Dios. Pone a prueba que tan dispuestos estamos a recibir y a emanar también la paz de Dios. Dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice en el mundo tendréis aflicción, pero confían, yo he vencido al mundo. ¿Por qué las pruebas? Bueno, porque las pruebas producen confianza. Porque en medio de las pruebas podemos tener confianza en Dios. Cuando todo parece perdido, cuando todo parece arruinado, cuando todo parece que ya no tiene solución, que ya no tiene sentido, Entonces confiamos en Dios y Dios hace grandes maravillas en nuestras vidas, pero fue necesaria una aflicción para probar nuestra confianza en Dios. Y para producir aún más confianza en Él. Dios permite las pruebas porque las pruebas producen confianza. Dios permite las tribulaciones porque las tribulaciones producen confianza. Dios permite las pruebas porque producen a un cristiano excelente. Y miren lo que dice en 2 Corintios 4.17. 2 Corintios 4.17, queridos hermanos, si son tan amados. 2 Corintios 4.17, la palabra de Dios dice así, Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué Dios permite entonces las pruebas? Número uno, porque produce confianza. Número dos, porque hace al cristiano más excelente. Porque si no tuviéramos tribulaciones hermanos, si no tuviéramos preocupaciones, si no nos estuviéramos quedando sin trabajo, si estuviéramos en medio de una situación adversa que está lejos del alcance de nuestro manejo, lejos del alcance de nuestros, de nuestras manos, hermanos, confiamos en Dios y Dios produce excelencia en el cristiano. Si no tuviéramos pruebas, seríamos cristianos estancados, seríamos cristianos mediocres, no creceríamos. Dios, hace tiempo yo prediqué acerca del enanismo espiritual. Si no tuviéramos pruebas, si no tuviéramos pruebas, seríamos cristianos mediocres. La palabra de Dios dice que las pruebas producen en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, dice el 18, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las pruebas, las regulaciones producen confianza, producen excelencia. En Romanos 5, 3, mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Romanos capítulo 5 y el versículo 3. ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué Dios permite las aflicciones en nuestras vidas? Mire lo que dice ahí. Romanos capítulo 5 y el versículo 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué hermanos? Paciencia. Y muchos de nosotros necesitamos mucha paciencia, amén. Necesitamos muchas tribulaciones para aprender la paciencia. ¿Cuán desesperados somos, amén? ¿Sí? ¿O no más yo soy el único pecador desesperado aquí? Gracias, pastor. Las pruebas producen paciencia. La palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es decir, lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, una de esas nueve cosas son, es la paciencia. Pero es necesario pasar por, 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 por en medio de la tribulación, por en medio de la prueba para obtener paciencia. Y mire lo que dice ahí, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios permite las pruebas, Dios permite las tribulaciones para producir confianza, excelencia, paciencia, prueba, y esperanza. Dios permite las pruebas para producir en nosotros gozo, bienaventuranza, y que glorifiquemos a Dios y cumplamos así su voluntad. Miren lo que dice en Primera de Pedro, 12, 19. Primera de Pedro, capítulo 2, capítulo 4, perdón, y el versículo 12 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Dice, amados, no os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, sino alguno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el limpio y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. Porque Dios permite las pruebas, porque Dios permite las tribulaciones, para darnos confianza, para hacernos excelentes, para producir paciencia, prueba y esperanza en nosotros, para producir gozo, bienaventuranza, y que glorifiquemos a Dios, y cumplir así su voluntad. Ahora, es necesario que padezcamos. Es necesario que padezcamos. Mire lo que dice el capítulo 1 y el versículo 6 y 7, 1 Pedro 1, 6 y 7. Dice, Alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dios permite la prueba para producir alabanza, gloria y honra a Dios. El Filipenses 1, 29, por favor, si son tan amables, hermanos, Filipenses capítulo 1, y el versículo 29. Dios permite las pruebas porque Dios nos concedió padecer por Cristo. Mire lo que dice el 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también, ¿qué dice hermanos? Que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en Él. A padecer, fuimos llamados, a padecer, a estar en medio del sol, siendo probados constantemente para ser mejores cristianos, para ser mejores hijos de Dios. Dios quiere producir todas estas cosas en nosotros. El que a padecer fuimos llamados. Pero, ¿qué más produce la prueba? Mire lo que dice Job. Creo que si hablamos de prueba y de tribulación, es imposible no mencionar a Job. Mire lo que dice en Job y el capítulo 1, por favor. Job capítulo 1 y el versículo 20. Job 1, 20. Job 1, 20 dice, entonces Job se levantó, y rasgó su mamba, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, bendito en todo esto. No pegó Job, ni atribuía a Dios despropósito alguno. Cuando Job estaba muy tranquilo, y entonces empieza a padecer, empieza, sus hijos murieron en aquella construcción. Sus vacas murieron. Su rancho, toda su hacienda fue quebrada y reducida a cenizas. Todo cuanto tenía, de un momento a otro, de un abrir y cerrar, de un chasquino de dedos, le fue quitado. Yo creo que lo que más le dolió a Job, no eran sus cosas materiales, no eran su hacienda, no eran sus animales, ni siquiera eran sus criados, sus siervos, sus pastores. Creo que lo que más le dolió a Job fue sus hijos, que fueron muertos en aquella construcción, cuando estaban gozándose, bebiendo y comiendo. La Biblia dice que Job hacía sacrificios por ellos, sin duda Job amaba a sus hijos. Sin duda era la posesión más preciada que Job pudiera haber tenido. Y Dios lo aprobó. Y Dios, Dios dice que, Dios le dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de Dios. Si Job era un super cristiano, si Job tenía todas estas cualidades y fue probado, esperame nosotros, amén. Ahora Dios enseñó la salvación a Job en medio de esa prueba. Dios enseñó la salvación a Job en medio de esa tribulación. Por eso es que insistimos, hermanos, que el que no esté dispuesto a dejar padre y madre e hijos y todo cuanto tiene por seguir a Cristo, no es digno de Cristo. Porque Dios merece todo, porque Dios merece todo, porque Dios merece el primer lugar en nuestra vida, porque Dios es primero, porque Dios nos amó más, pero que nos pueden amar nuestros familiares. Porque Dios entregó su vida por nosotros, no mi mamá, no mi papá, no mi sisa, no, fue Dios quien entregó su vida por mí. Por eso es que insistimos, si Job era un hombre, era un hombre completo, era un hombre perfecto, era un hombre recto, Dios lo llama. Varón justo, hacía sacrificios por sus hijos todos los días, vivía su vida tranquila, seguramente no molestaba a nadie, seguramente trataba bien a sus siervos, porque yo creo que si Job no hubiera tratado bien a sus siervos, no lo hubieran venido a avisar, todo cuanto estaba pasando. Se deja ver lealtad de parte de sus siervos a Job, se deja ver la preocupación de parte de sus siervos hacia Job. Y luego todavía para, no era suficiente que, que Job había perdido todo cuanto tenía, incluyendo sus hijos. Dice la Biblia, que una salva, malignia, tocó a Job. Oh, qué tribulación, hermano. Qué tribulación. Qué hubiéramos hecho, si hubiéramos estado en el lugar de Job. Primero hubiéramos perdido nuestros seres queridos, y después todo cuanto tenemos. Si no fuera suficiente perder todo, todavía una salva maligna impregne en nuestro cuerpo. Dice la Biblia, que Job se rascaba con un bloque, con un tiestro, con un ladrillo. ¿Se imagina usted la desesperación de Job, la comezón que Job tenía para llegar al grado de rascarse con un bloque, con un ladrillo? Y luego, si no fuera suficiente perder todo, y caer muy enfermo. Tener cuatro amigos, que vienen y nada más se están viendo, por una semana, sin decir palabra alguna. Por una sola, por una semana, están viendo y ver cómo se retuerce del dolor, tal vez, o cómo se inclina, o cómo es la habilidad que debe tener para rascarse con un bloque. A sus amigos alrededor de él, viendo a Job padecer, y en su corazón juzgando a Job. Yo creo que yo, si yo tuviera unos amigos con los amigos de Job, prefiero tener enemigos, ¿saben? Dicen por ahí, por esos amigos para que vieron enemigos, ¿verdad? Todavía vinieron sus amigos de Job, y a decirle, ¿por qué eres un pecador, un miserable? Es que estás ahí, echado, porque por eso Dios te ha castigado, por eso, por eso estás ahí. Arrepiéntete y clama a Dios, ni siquiera sabían ni entendían, solamente estaban juzgando conforme a su razonamiento, conforme ellos entendían que habían sido las cosas, y cómo somos dados a ser como los amigos de Job, ¿verdad? A juzgar y a señalar sin saber. Perdió sus hijos, perdió todo, una zarna maligna viene al cuerpo de Job, sus amigos vienen, están ahí, juzgándonos, regañando a Job. Job se enoja y habla con ellos. Pero al final de la prueba, al final de la tribulación, miren lo que dice el versículo, el capítulo 42 y el versículo 10. Job capítulo 42 y el versículo 10. 42, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que le habían conocido y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron con él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrero estado de Job, más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil cameños, mil yundas de bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas, y llamó el nombre de la primera Gemina, y el de la segunda Césia, y el de la tercera Keren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos, después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de nudo. Lo que quiero decir con esto es que la aflicción y la prueba, una vez completada, una vez pasada con éxito, produce bendición. Produce bendición. No es el afán de Dios estarnos investigando, no es el afán de Dios estarnos simplemente haciéndonos sufrir. No se divierte Dios al ver el sufrimiento de sus hijos, pero lo que Dios quiere es bendecir. Lo que Dios quiere es afinar detalles en nuestras vidas. Lo que Dios quiere es, es a que dilucitemos nuestra confianza en Dios. Él quiere producir confianza. Él quiere hacernos más excelentes. Él quiere que tengamos paciencia, gozo, que seamos bien amistados, que glorifiquemos a Dios, que cumplamos su voluntad. Dios quiere que le alabemos, que le gloriemos, y que honremos a Él en medio de la prueba. Porque a padecer por Cristo, hemos sido llamados. Porque a padecer por Cristo, fuimos llamados, porque Dios quiere bendecirnos. Porque Dios quiere bendecirnos. Es el porqué de las pruebas. Porque Dios permite enfermedad. Porque Dios permite crisis económica. Porque Dios permite necesidad. Porque Dios permite problemas en el hogar. ¿Por qué Dios permite todas las cosas? Y cuando estamos en medio de ellas, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me está socorriendo hoy? ¿Por qué me estoy quedando estancado? ¿Por qué siento que Dios no está conmigo? Oh, pero Dios siempre está ahí. Pero Dios siempre está ahí. Se dice de un hombre que llegó al cielo y miró un cuadro donde había huellas en la arena. Y preguntó a Dios que sí que significaban esas huellas. Eran cuatro huellas. Es decir, dos personas caminando. Dios le dijo, bueno, eso representa tu vida o representó tu vida. ¿Por qué en este tramo nada más se miran dos huellas? ¿Por qué ya no son cuatro, ahora son dos? Pues cuando me dejaste solo, Dios le dijo, no. Dios te iba cargando, ibas en mis brazos. Yo siempre te voy a ir. Yo siempre te socorrí. Siempre pudiste confiar en él. Estaba a una rodilla de socorrerme. Estaba a un paso de socorrerte siempre. Siempre es necesario que vengan los pueblos. Es necesario que vengan las tribulaciones en nuestras vidas. Es necesario que vengan los padecimientos a nuestras vidas. Porque Dios quiere bendecirnos. Porque Dios quiere bendecirnos. Pero, por desgracia, cruzamos y cruzamos y cruzamos la misma prueba. Tantas veces, no aprobamos el curso. No puede avanzar el curso. No puedes pasar de sexto de primaria, primero de secundaria, si no es aprobado. Si no apruebas, tienes que repetir. El examen está que paga. Dios es similar. Dios nos permite pasar por la misma prueba tantas veces. Porque no aprobamos. Oh, pero que gozo es. Saber que hemos aprobado. Que tal vez el nivel de dificultad pueda aumentar. Pero ya aprendimos lo que Dios quiso enseñarnos. En esa prueba. Ya aprendimos lo que Dios quiso enseñarnos. Ya recibimos lo que Dios quiso dar. Ahora, tal vez viene una prueba más difícil, pero... Estamos confiados de que ya aprendimos. De que Dios siempre está ahí. No importa lo difícil de la prueba. Dios siempre está ahí. Pero viene la prueba y lo primero que perdemos es la fe. Dios... Jesús le dijo a Pedro que él oraba, que había pedido para que su fe no faltase. Miren lo que dice en Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Dice, dijo también que el Señor, Simón, Simón, de aquí en Satanás, os ha pedido para zarambiados como atribuos. Pero yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confíesme a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes de que tú niegues tres veces que me conoces. Jesús oró por Pedro para que su fe no faltara en medio de la tribulación. ¿Qué es lo primero que perdemos cuando viene la prueba? La fe. Perdemos la fe. Lo cual, sin fe, creo que hemos perdido gran porcentaje de aciertos para aprobar la tribulación. Jesús oró por Pedro yo he rogado, dice, por ti que tu fe no falte. Tienes la prueba y lo primero que desechamos es la fe. Dejamos la fe por un lado y nos olvidamos que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible aprobar el examen. Sin fe es imposible pasar la prueba si hubiera perdido la fe. Dios no le hubiera enseñado quien era él. Dios no le hubiera bendecido como bendijo a Juan. Lo primero que perdemos es la fe. Perdemos el gozo. Mire lo que dice en Santiago 1 4 Santiago 1 4 por favor. Santiago capítulo 1 y el versículo 4 perdemos el gozo. Perdemos la fe y perdemos el gozo. Dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Perdón, era el versículo 2. hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tener por sumo gozo, dice Santiago, cuando nos encontremos en diversas pruebas porque somos propensos a perder la fe y somos propensos a perder el gozo y lo contrario del gozo es la amargura. y nos amargamos y hay tanta gente allá afuera amargada en contra de Dios porque no supieron aprobar una prueba, porque no supieron aprobar un examen, porque perdieron la fe, porque perdieron el gozo. Por eso, por eso Santiago dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas y debemos saber que nuestra, que la prueba que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Perdemos la fe y perdemos el gozo. Perdemos también la paciencia, dice el cuatro una vez más, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ya perdimos la fe, perdimos el gozo, ahora es tan fácil perder la paciencia en medio de la prueba. Si perdemos esas tres cosas, por consecuencia, perderíamos nuestra confianza en Dios y no aprobaríamos el examen. Tenga cuidado de no perder la fe en medio de la prueba. Tenga cuidado de no perder su gozo en medio de la prueba. ¿Cómo puede estar uno gozoso? ¿Cómo puede tener gozo uno cuando está en medio de una aflicción? Por eso Santiago dice, no es fácil, lo dice tener por sumo gozo cuando salíe sin diversas pruebas. ¿Cómo? Depositarlo toda la fe en que lees. Teniendo paciencia hasta el final de la carrera, teniendo paciencia hasta el final de la prueba y depositando nuestra confianza en Dios. Miren lo que dice el Salmo 27, Salmos capítulo 27. Salmos capítulo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Jehová es la fuerza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acambe contra mí no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado dice el salvista. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. A David lo querían matar, sus enemigos, sus angustiadores y los malignos y los malignos se habían juntado contra de él, pero dice la palabra que ellos cayeron. La confianza de David decía aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que te clamo, ten misericordia de mí y respóndeme, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ir a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerán, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la bondad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. ¿Qué es lo que podemos hacer en medio de la tribulación? aferrarnos a Dios, esperar a Jehová, tener fe, no perder la confianza, no perder el gozo, ser pacífico, porque el premio viene, porque el premio está cerca, la palabra que le dice que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos y se lo viene. Un día veremos su rostro, estaremos cara a cara delante de él, algunos estarán haciendo valer la pena y otros estarán al alcance. ¿Qué dice él? ¿Qué de mí en esta parte? Sin duda es necesario que las pruebas vengan, que las tribulaciones vengan, es necesario que seamos pasados por el fuego, que seamos probados, pero no olvide mantener su fe, no olvide mantener su gozo, no olvide mantener la paciencia y su confianza en Dios, porque el premio viene, porque el premio viene, porque avanzar es el propósito, ser más excelentes es la voluntad de Dios. aunque mi padre dice y mi madre me dejaron con todo Jehová me recogieron. Y era yo desmayado el 13 si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra y los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuércate y aliéntese tu corazón si espere a Jehová. Oh, que remar, que mensaje del salmista para nosotros aguarda Jehová, esfuércate y aliéntese tu corazón si espere a Jehová. Yo no sé cuál es la situación en la cual usted está hoy. Yo no sé si tal vez usted está padeciendo alguna tribulación. Yo no sé si usted tiene dudas en su cuerpo de Dios. Yo no sé si usted está perdiendo la fe. Yo solamente quiero animar. Pero, ¿qué de usted? ¿Qué será de nosotros en medio de la prueba? Nos iremos golizos. Nos iremos derrotados. Vamos a aguardar la esperanza. Vamos a aguardar a Jehová. Nos vamos a esforzar y alentar nuestro corazón y esperar en Dios porque el premio pronto viene. Todos puestos de pie, por favor. Todos los puestos de pie, vamos a orar. Si usted necesita arrodillarse, puede hacerlo. Ahora mismo es el momento. A veces usted diga, yo no estoy seguro de que cuando muera iré a la gloria con Dios. Yo no puedo experimentar el gozo de Dios ni el gozo de la salvación porque yo no tengo a Cristo. Yo quiero orar con usted en esta tarde. Déjeme ver su mano, por favor. Yo quiero ver su mano si usted reconoce que necesita a Cristo como su salvador. Tal vez habrá algo. Tal vez habrá algo. Tal vez habrá algo. que diga por favor hermano ore por mí. Yo reconozco estar perdiendo la fe, el gozo, la paciencia y la confianza en Dios en medio de los pruebas. Tal vez habrá algo así, déjeme ver su mano, déjeme orar por usted que Dios me bendiga. Señor, conoces cada corazón, conoces cada situación de nuestra vida. Señor, ayúdenos. Padre, sin duda tenemos miedo a sufrir, a padecer, pero ayúdenos a confiar en ti. No permitas que nuestra fe falte, no permitas que nuestro gozo se esfume, no permitas, Señor, que nuestra paciencia llegue a su límite, no permitas, Señor, que perdamos nuestra confianza en ti. Pido por mis hermanos que se han prostrado y yo juntamente con ellos, mi corazón, Señor, te pedimos que seas propicio a nosotros, sea propicio a nuestras necesidades espirituales, sea propicio a nuestras necesidades materiales. Ayúdenos, Señor, pedimos que tu gracia sea de salud a nosotros, ayúdenos a meditar en tu palabra, gracias te da. Señor, te despedimos. Gracias.